Comenzaba a amanecer el 22 de septiembre de 1993, cuando tres guardias de seguridad contemplaron en un monitor de televisión algo insólito. Una figura fantasmal, de torso desnudo y vistiendo solta de tela ceremonial, deambulaba por el área de cafetería en el edificio del Parlamento en Suba, capital de las islas Fiji. De inmediato, los vigilantes acudieron al sitio que permanecía cerrado, pero allí no había nadie. Provocada por la aparición, y que por cierto quedó grabada en videotape, Eli Cooley, un miembro de la fracción parlamentaria gubernamental, declaró que tal visión era la de un callow bus, o deidad ancestral, que se apareció como advertencia. La grabación del fantasma fue transmitida repetidamente por las emisoras comerciales, provocando el natural revuelo. Algo que debe ser realmente cierto, sería una prueba de que si bien los fantasmas nunca han podido ser captados por cámaras de fotografía o de... parece que en las de video sí. Lo anterior hace pensar, que de haber existido el videotape hace un siglo, tal vez se habría podido grabar la imagen ectoplásmica del almirante Sir George Tryon. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. A la medianoche del jueves 22 de junio de 1893, insta en la mansión de Lady Tryon en Eton Place, Londres, la orquesta súbitamente dejó de tocar. Luego, y para asombro de Lady Tryon y sus doscientos invitados, por la puerta principal entraría a una figura fantasmagórica, nimbada de luminosa Asia. Era su esposo, Sir George Tryon, comandante de la flota británica en el Mediterráneo, quien se dirigió indiferente hacia los aposentos en el piso superior. Nadie lo sabía aún. Un hecho histórico que, seis horas antes, el almirante Tryon había muerto en un absurdo naufragio. Es decir, que para el instante de su fantasmal aparición en aquella fiesta, su cadáver yacía dentro del acorazado Victoria en el fondo del Mediterráneo. En la mañana de aquel mismo 22 de junio de 1893, doce barcos de guerra británicos, a su mando, y divididos en dos columnas, navegaban hacia Trípoli. El espacio entre ambas líneas de barcos era de sólo mil doscientas yardas, suficiente para navegar, pero demasiado estrecho para maniobras complicadas, como respetuosamente se lo hizo saber al capitán Maurice Burke, comandante del HMS Camperdown, buque insignia de la otra columna. Tryon no le hizo caso, y al caer la tarde, impartió desde su nave HMS Victoria, y como un sonámbulo, órdenes de maniobras, zurdas y contradictorias, que provocaron una grave colisión al acercarse demasiado los buques insignias de ambas columnas. Con su proa irrevisiblemente dañada, el HMS Victoria comenzó a hundirse. Algunos marinos y oficiales se pusieron a salvo el agua, otros abordaron botes salvavidas. Justo cuando el HMS Victoria comenzaba a desaparecer, ocurrió algo espantoso. La nave giró sobre sí misma, y al hundirse, la resurrección arrastraría a todos los náufragos hacia las hélices propulsoras que aún giraban. Instantes después, las aguas del Mediterráneo, ahora teñidas de rojo, se tragaban 359 personas. Entre ellas, al comandante en jefe de la flota, George Tryon. Él mismo, quien seis horas después, haría una inexplicable y fantasmal aparición en su casa de Londres, a muchos kilómetros de distancia del lugar de la tragedia. Nuestro insólito universo. Libreto y dirección, Rafael Silva. Operador, Francisco Enrique. Les narró, Porfirio Torres. Láser. мыro LORG. 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 LORG.